Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, alguien quiere llamar la atención porque este Dodge Viper, que es una limusina, está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos, este coche deportivo supera los 7 metros de longitud y el vendedor destaca que se conduce bastante bien y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, las conversiones a limusinas normalmente están basadas en coches cómodos pensados para que unos determinados pasajeros puedan viajar con un grado de confort más que aceptable por lo que los sedanes lujosos o los SUVs son los más adecuados y bueno, sin embargo, lo límite es teórico de cortar un coche por la mitad y añadir nuevas piezas de carrocería medio está en auge, de modo que muchos evitan acudir a un taller mecánico más cercano porque prefieren hacerlo con sus propios medios y bueno el ejemplo más reciente y uno de los más llamativos a la vez se tiene con este Dodge Viper convertido ni más ni menos que en una limusina y bueno, a diferencia de una limusina típica el área extendida no parece transformarse en una tonelada de nuevos y útiles asientos y espacios de entretenimiento la sección central de este automóvil parece en gran parte vacía separando un par de asientos posteriores de la cabina delantera original y bueno, ambas áreas poseen una barra antivuelco pero no posee un techo de ningún tipo pero no posee un techo de ningún tipo que pueda abarcar todo el largo de este Viper y bueno, es por ello que en el anuncio se refieren a él como un coche sin techo de modo que no es el vehículo más adecuado para conducirlo debajo de la lluvia y bueno, este Viper hoy en día se puede encontrar en Facebook Marketplace cuyo lase se encuentra aquí y bueno, conocemos este automóvil se encuentra hoy en día en Missouri y el precio por el que piden por este coche es de 160 mil dólares algo así como 140 millones de pesos chilenos y bueno, se puede conducir este automóvil bueno, si bien es probable que no conserve el carácter del coche original el anuncio asegura que la conversión de este Viper posee 7,6 metros como largo y se maneja bastante bien hay que ver si esta curiosa unidad termina encontrando una nueva casa o no y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao